¿Cómo ha sido ese primer gol con el central? Esas sensaciones, dime qué sentiste y luego si te parece descríbemelo porque te vimos ahí escorado en la banda, yo me tuve que poner las gafas, estabas lejos, pero oye, supimos que eras tú Sí, sí, bien, contento, contento por el primer gol, pero sobre todo por la victoria del equipo y ahora era importante el ganar ya porque parecía que estábamos entrando en una dinámica un poquito negativa y la verdad que este partido, tanto individual como colectivamente, nos va a venir muy, muy, muy bien para el comienzo de temporada Hablar contigo acerca de ese gol y de describirlo porque viste en la escuadra ahí, en esa tela araña y media yo qué sé, el resquicio que había y le pegaste con decisión, ¿no? ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo puedes describir? No sé, ¿te la dejan? Sí, bueno, la verdad que Miguelito hace un buen trabajo porque divide bien al defensa y nada, al final es verdad que me ha salido bien, me ha salido a un sitio bonito pero bueno, al final lo que te digo, esto es anecdótico y lo importante es la victoria y el himno con buenas sensaciones Hablaba un poco de ese parche, ¿no? que tenéis ahora en la manga, ¿no? de que vais a jugar en División de Honor si no me equivoco es la primera vez que vas a jugar en División de Honor por tu parte ya lo hiciste con Coria, ¿no? anteriormente, fue en tercera, ¿no? En Coria estuve en tercera, en División de Honor sí estuve en el Antoniano, pero creo que todavía no era División de Honor era primera andaluza y subimos a tercera ese año y la verdad que sí, que es una categoría dura es una categoría muy bonita también, este año la verdad que hay muy buenos equipos, muy muy buenos equipos y va a ser una temporada dura, pero estoy seguro que va a ser una temporada muy bonita y que vamos a disfrutar Paco, la buena conexión, ¿no? entre los futbolistas del centro del campo, como os habéis visto ese desparpajo que un poco se atascaba en esos partidos anteriores, pero que va saliendo poco a poco Sí, al final es normal, es normal, los primeros partidos han sido de niveles bastante altos porque al final nos hemos enfrentado a equipos de superiores categorías y un partido como el de hoy nos va a venir bien por eso, porque al final son rivales que son más o menos de nuestro nivel, aunque sea una categoría menos, pero al final son equipos prácticamente que podrían competir en División de Honor también y sí, la verdad que hemos disfrutado hoy los jugadores de medio campo, hemos estado bien pero vamos, al final todos sumamos, todos disfrutamos y da igual los nombres que al final lo importante es eso, que disfrutemos todos y nada Felicidades por ese primer gol con el Atlético Centro Tenemos a Paco Mimo, Mimo lo hace para Miguelito Blázquez Líala Miguelito, vamos 21, jugando para la izquierda La puede poner Paquito Morales, dentro del área de Paquito Morales ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Gol de la magia! ¡Gol! ¡Del chamán dentro del área, el 14! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Para el central, central, central! Paquito Morales, ¿cómo la vio? Esa escuadra solo él le podía pegar Lo hizo, dibujó el 1-0 aquí contra el Mosqueo, 0-1, perdone Mosqueo, 0, Paquito Morales, central, 1 Increíble, ¿eh? El prese, el prese Saca la escoba, Guille, que ha quitado las telarañas Saca la escoba, que ha quitado las telarañas ¡Golazo, tío! Estaba subiendo la escalera y digo, esto era Paquito, Paquito, vamos, vamos Y con las cuadras, tío, qué maravilla de gol ¡Golazo, tío! Gracias por ver el video.